Hola, super buena nota que nos acompaña siempre acá en 360 en el canal 15 Universidad de Costa Rica, estamos de los estudios con un hombre con una formación muy muy integral, casualmente a propósito del papel que desarrolla, es don Alexander Solís, quien es el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, pero además también un hombre formado en salud ocupacional y con una mezcla, con un posgrado muy interesante acá de la Universidad de Costa Rica en la gestión del riesgo y el desastre. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Marlon, sí, efectivamente pues de ahí un poco tratamos de integrar esas dos formaciones que tienen un carácter bastante preventivo, justamente los temas de salud ocupacional y seguridad industrial se enfocan en la prevención de los accidentes laborales y las enfermedades del trabajo y de forma tal que podamos identificar todos esos factores de riesgo, entonces casi que desde la formación básica me he acostumbrado a trabajar con el riesgo y en la parte del posgrado pues sí opté por este posgrado que incluso desde mi función anterior en la CNE con varios actores de la Universidad de Costa Rica y de otras instituciones, pues apoyamos también la creación de un posgrado para el país, de modo tal que pudiésemos tener esta maestría en gestión de riesgo a desastres y atención de emergencias. Don Alexander, mi primera pregunta es, ¿qué es para ustedes emergencia y qué no es emergencia? Pero tal vez antes hay algo de contexto muy importante y es casualmente explicar la estructura de esa comisión porque hay una gran confusión del papel que podría desempeñar, hay veces en la ciudadanía y más en percepción, no en la labor que realizan. ¿Cómo es esa estructura, don Alex? Bueno, vamos a ver, esta es una pregunta interesante porque empezando por la primera, aunque usted me pidió contextualizar en otro sentido, pero el concepto de emergencia y el concepto de desastre es muy relativo y es inherente a la capacidad que tengamos para enfrentar eso que hoy día está muy en boga, que la gente llama resiliencia, ¿verdad? Pero en realidad tiene que ver con la capacidad que nosotros tengamos para resistir, que es la capacidad de respuesta, de enfrentarse a un evento adverso y la capacidad de adaptación, que es lo que tiene que ver con resiliencia. Frente a un evento adverso yo tengo que tener una capacidad para sobrellevar ese evento, sobrevivirlo y reponerme del evento. Entonces, en este contexto, la emergencia y el desastre dependen de estos dos factores, es decir, de cuán vulnerable y cuán resiliente yo sea para enfrentar eso. Usted puede estar en una situación de emergencia cuando su compañero de la par no la está viviendo, ¿verdad? Por ejemplo, o podemos enfrentar una situación de desastre en un núcleo social muy específico, pero que no necesariamente significa un desastre para la colectividad. Entonces, ahí esos dos términos están muy relacionados y siempre decimos que cuando vamos a categorizar la emergencia o el desastre, tenemos que identificar el escenario, el contexto en el que nos estamos desarrollando. Como estamos en televisión, siempre, si puede darnos como ejemplos puntuales, cuando se atiende esa emergencia, por ejemplo, hubo un incendio, se dio una inundación, en fin, cosas que la audiencia puede inmediatamente interpretar. Claro, tomemos, por ejemplo, el caso de un incendio. Tenemos un incendio en una casa, en dos casas, en tres casas. Ese incendio tiene un entorno reducido dependiendo de las características. Si estamos hablando de un incendio en un sitio en condición de precario, con las viviendas totalmente hacinadas, la propagación de ese incendio es muy fácil. Pero si estamos hablando de un incendio en otro contexto, en una urbanización, con una muy buena planificación, con áreas de amortiguamiento entre las casas, posiblemente sea de una sola casa, donde una sola familia es la que va a entrar en esa condición de emergencia. Y vamos a ver, aquí voy a dar un ejemplo medio complicado del incendio. Si yo tengo una casa que cumple con los códigos de construcción, con los códigos de protección contra incendios, pero además tengo un seguro, posiblemente ese incendio sea para mí una emergencia, porque transferí el riesgo, y es uno de los mecanismos de gestión de riesgo, transferir ese riesgo mediante seguros. Yo transferí ese riesgo, ¿qué pasa con eso? Bueno, cuando se quema mi casa, yo pago un deducible, pero el seguro me reintegra un monto que me va a permitir a mí recuperarme. Pero si yo no tengo seguro, posiblemente entre en una condición de desastre yo, para mi familia. ¿Por qué? Porque no tengo casa, perdí absolutamente todo, quedé posiblemente endeudado, entonces ya quizá entre en una situación de desastre o hasta mayor podría tener una situación de crisis. Vamos a ver el salto a la estructura, don Alexandre. Tiene que ver un poco con la preparación. Con el tema de la estructura y cómo funciona esa estructura, vamos un poquito más atrás. Nosotros, justamente este 19 de agosto pasado, se cumplieron 50 años de la primera ley nacional de emergencia. Esa primera ley nacional de emergencia generó cambios importantísimos en la forma de organización. Y en la forma de organización que prevalecía en el momento para la atención de las emergencias y la que todavía muchos países hoy día siguen, que son los esquemas de defensa civil, que evolucionaron a protección civil. Los esquemas de defensa civil nacen a partir de células de las fuerzas armadas de los países que ven toda la parte de manejo de desastres y por eso lo llaman defensa civil. Nos defendemos ante grupos armados, por un lado, pero tenemos unos grupos especializados que atienden inundaciones, sismos y otras cosas que afectan a la población civil en general. Conforme pasó el tiempo, sobre todo en Europa, se fueron creando modelos distintos que se llamaron protección civil, que ya consideraban la capacidad de respuesta de las organizaciones civiles. En principio, con la defensa civil, solo pensamos en que las fuerzas armadas son las que tienen la capacidad instalada para responder. El modelo de protección civil busca la participación de las organizaciones en esa defensa frente a los desastres. Me queda un minuto y medio. Nosotros aquí, en los 60, trabajamos un modelo distinto que fue organizar a las comunidades y evolucionar hacia un modelo de gestión de riesgo y crear además un Fondo Nacional de Emergencia que hoy día ya estamos analizándolo para poder evolucionar. A partir de eso, se crea la Comisión Nacional de Emergencia. No se crea un órgano de protección civil, sino se crea una Comisión Nacional de Emergencia con entes del Estado que son responsables, a partir de la organización sectorial, de gestionar los riesgos y gestionar la preparación del país. ¿Cuáles son esos entes? Bueno, en la actualidad no son los mismos que constituían la Comisión de Emergencia de los años 60, del 69, pero en la actualidad tenemos, por ejemplo, el sector salud. Tenemos seguridad pública, que también forma parte de todo el tejido de seguridad y la capacidad logística del país. Tenemos la parte financiera con el Ministerio de Hacienda, representado en la Junta Directiva. ¿Son los que financian por completo? No, hay otros mecanismos de financiamiento. Ahora me va a explicar eso. La Junta Directiva lo que hace es administrar el proceso. Tenemos, por ejemplo, al sector ambiente, con la representación del ministro del MINAE, tenemos al sector social, con la representación del presidente ejecutivo de Limas y ministro de Desarrollo Social. Tenemos al Instituto Nacional de Seguros, también como ente responsable de todo el tema de transferencia de riesgo para dictar las políticas, justamente, y al sector salud, por supuesto. También tenemos la representación de la Benemérita Cruz Roja Costarricense como órgano auxiliar de los poderes del Estado. Y justamente lo que resguarda esta Junta Directiva, además de la administración y la buena ejecución del Fondo Nacional de Emergencia, es la rectoría de la Política Nacional de Gestión de Riesgo, que disponemos de una Política Nacional de Gestión de Riesgo. Entiendo. Muchas gracias por esa explicación, don Alexander. Creo que para la audiencia es muy valioso, sobre todo para poder entender un poco el entramado de cómo se administran las emergencias en nuestro país. Estamos con don Alexander Solís, presidente, casualmente, de la Comisión Nacional de Emergencias y con una formación muy integral para dar atención a lo que en este país, en la actualidad, parece que tenemos que verla todos los días. Ya casi regresamos. Estamos en 360. 360. 360. Estamos desde el campus Rodrigo Facio, acá en 360, en los estudios del Canal Universidad de Costa Rica. Tengo el gusto de tener casualmente a don Alexander Solís, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Don Alexander, nuestro país vive siempre en emergencia, parece. Sea verano o invierno, siempre sucede algo. ¿Cuáles son las preocupaciones en primer nivel que tiene la Comisión en este momento? Bueno, importante recalcar eso que usted menciona. Vivimos en un país multiamenaza, tenemos amenazas de origen volcánico, tenemos amenazas hidrometeorológicas que, por ejemplo, en este caso particular, nos toman de aproximadamente el 80, 90% de las emergencias que atendemos están relacionadas con los factores hidrometeorológicos, o mucha agua o poca agua. Ahorita justamente estamos en un dilema, tenemos inundaciones en diversos lugares, pero también tenemos déficit hídrico en otros, ¿verdad? Pasamos un periodo de muy poca lluvia en el Caribe, que va entre el periodo lluvioso del Caribe, que es entre diciembre, enero, febrero de cada año. Este año, en este periodo de transición, entre 2018 y 2019, prácticamente no tuvimos lluvias en el Caribe. Ya eso se normalizó. Cambio climático. Tiene mucho que ver con cómo incide el fenómeno global de cambio climático en nuestra variabilidad climática, ¿verdad? Y eso es lo que nos permite tener una temporada de lluvias en el Pacífico, que es donde estamos ahorita. Justamente estamos entrando en la temporada de mayor intensidad de lluvias en el Pacífico. Esa es la preocupación, digamos, en este momento. Esa es la mayor preocupación en este momento, pero también tenemos volcanes activos, ¿verdad? Tenemos volcanes activos muy cerca de la capital. Tenemos el volcán Turrialba en actividad permanente. Tenemos el volcán Poaz. Tenemos el volcán Rincón de la Vieja, que también está en actividad permanente. Y todos estos elementos se están monitoreando. Entre estos factores... Y el tema sísmico. Multiamenazas. Por supuesto, también tenemos el tema sísmico, que ese no tiene una temporalidad, ¿verdad? Y por eso justamente dimos el gran paso este año de avanzar en la consolidación de un simulacro nacional de evacuación. Y en este caso lo hicimos por sismo. Y que lo vamos a seguir desarrollando cada segundo miércoles de agosto, para que se consolide como el día nacional del simulacro. Eso nos va a permitir tener un año de preparación entre un evento y el otro. No es que solo ese día va a haber simulacros en el país. Es que ese día todo el país participa en un gran simulacro. Pero todas las actividades de preparación a lo largo del año es parte de lo que buscamos en esto que nos preocupa, pero además nos ocupa. Voy a aprovechar que menciona usted lo del simulacro para hacer una consulta. ¿Han hecho algún estudio científico formal, documental, que les pueda permitir demostrar que ese tipo de simulacros logran réditos? Porque siempre las brigadas han logrado una gran cantidad de reivindicaciones a la hora de que sucede un suceso como esos. Pero en el caso específico del simulacro de un sismo, una cosa es pasar el simulacro y otra cosa es cuando verdaderamente se da ese momento de tanta tensión. Sobre todo porque depende mucho de la persona. Justamente con esto último que usted menciona, doy paso a responderle. No tenemos un estudio formal en nuestro país, es decir, no hemos agarrado un método, no hemos establecido un corte de personas que han practicado simulacros y otros no, y no hemos venido la reacción. Sin embargo, sí existe amplia documentación sobre el comportamiento humano frente a situaciones de emergencia. Y sobre todo enfocado en los procesos de evacuación, la mayor cantidad de información, por lo menos a la que yo he tenido acceso, del factor humano frente a la situación de emergencia, está vinculada al tema de incendios, que es donde se puede controlar más dentro de las edificaciones, donde además tiene uno más gente concentrada en un mismo. Entonces, internacionalmente se han desarrollado estudios, por ejemplo, organismos de gran renombre como la NFPA, por ejemplo, que es la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, tiene todo un capítulo que está relacionado con lo que se denomina en protección contra incendios como protección pasiva. Esa protección pasiva no solo sirve para incendios, sino que también sirve para sismos, porque tiene que ver, uno, con la compartimentación del incendio en una edificación, y dos, que es el otro factor importantísimo, con los medios de egreso. Es decir, la capacidad que deben tener las edificaciones para que las personas salgan de ahí, para que salgan o accesen una zona segura. Entonces, a partir de ahí se ha desarrollado todo un compendio de normativa que permite trabajar con sistemas de detección, sistemas de alarma, señalización, y las capacidades, la anchura, la capacidad que tiene un medio para absorber a esa población. Y se parte de dos tipos de amenaza, en este caso particular cuando se estudian estos factores humanos, el incendio y el sismo, que son prácticamente las amenazas a las que estamos expuestos, la mayor parte de la población, y son de desarrollo súbito. A diferencia, por ejemplo, de la lluvia, la sequía, un huracán, la misma erupción volcánica, que se le puede hacer un seguimiento, un deslizamiento, por ejemplo, se puede monitorear desde días antes, el sismo y el incendio son súbitos. Y entonces, ahí es donde se ha logrado medir el comportamiento humano y cómo se desarrolla la normativa para eso. Entonces, tenemos dos tipos de incidencia que podemos hacer para mejorar ese comportamiento humano. Uno tiene que ver con las medidas pasivas, como por ejemplo, la sanchura, la disposición de los medios de egreso, la cantidad de obstáculos que uno puede tener en un medio de egreso, la identificación de las salidas que me permitan a mí saber por dónde voy, saber que mi vida es segura, y todo el otro componente, que es el componente activo, que tiene que ver con la organización y la práctica. A efecto del simulacro, por ejemplo, don Franklin Chang nos preparó un video para motivar a las personas a participar en el simulacro. Y a mí me llamó muchísimo la atención... Fue muy exitoso, don Alexander, en todo caso, en el país. Sí, muchas gracias. A mí me llamó muchísimo la atención porque don Franklin decía, en su reflexión decía, en la NASA, frente a los grandes proyectos, hacemos simulacros, porque tenemos que practicar, practicar y practicar para garantizar que nuestra operación sea exitosa. Entonces, el concepto del simulacro tiene que ver con la práctica, tiene que ver con cómo nos acostumbramos en forma permanente a desarrollar una actividad de modo tal que nuestra mente se condicione a ese comportamiento. Existen otros factores, ¿verdad? El temor a los sismos que mucha gente tiene y que no logra controlar y que tiene que ver con otros factores emocionales que se pueden abordar desde otra perspectiva. ¿Qué es lo que nos permite el simulacro? Por ejemplo, nos va a permitir identificar quienes reaccionan de una forma u otra y poder entonces entender que identificamos las personas que reaccionan inadecuadamente frente al sismo y le ponemos a alguien que le ayude a mantener la calma, que lo oriente, que lo guíe, en última instancia que lo agarre a donde va a salir corriendo, ¿verdad? Pero sí es esa protección que le podemos dar. Entonces hay que conjugar todos los factores, tanto lo pasivo, ¿verdad?, que tiene que ver con las medidas de distribución de plantas, señalización y otra serie de elementos, como lo activo que tiene que ver con la organización y la práctica para poder enfrentar adecuadamente las emergencias. Me quisiera quedar con un mensaje muy importante que usted deja de manifiesto cuando expone lo del simulacro y es que entre más existan prácticas cotidianas alrededor de poder lograr una mejoría cuando sucede aquel hecho que de algún modo es de colapso en muchas personas, pueda ser de motivo más satisfactorio. Estamos en 360, acá en Canal 15, Universidad de Costa Rica, con don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencia. Ya casi regresamos a un bloque más, así que por favor no le cambie. Regresamos, estamos con don Alex Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, así estamos aquí en 360. Don Alexander, uno dice cómo hace la Comisión Nacional de Emergencia en materia de prevención, pero sobre todo para afrontar lo que significa económicamente un desastre y hay muchos de ellos que no están planeados. ¿Económicamente cómo es esa estructura de solución de problemas al final? Bueno, la ley nos da un mecanismo que conversábamos en uno de los primeros bloques, que es el Fondo Nacional de Emergencia. El Fondo Nacional de Emergencia se estructura como un fondo presupuestario, creado en los años 60, para afrontar de una forma más ágil las pérdidas por desastres. Nace de un artículo constitucional, que es el artículo 180 de la Constitución, que permite una agilidad presupuestaria del Estado frente al Estado de calamidad pública. Pero existe un presupuesto establecido en números ya, duros. Un presupuesto para el Fondo de Emergencia como tal, no. Lo que ocurre es que frente al desastre, nosotros manejamos un presupuesto básico, hay un fondo de 4 mil millones siempre para poder enfrentar cualquier situación de emergencia que se presente. ¿Y es suficiente, don Alexander? Digo porque, viendo ese panorama, es complejo. Claro, eso lo tenemos para el primer impacto. Es ahí donde le iba a explicar la otra parte. Porque el Fondo Nacional de Emergencia está ligado a la declaratoria de emergencia, que es por decreto ejecutivo. Es decir, para activar el Fondo de Emergencia, se activa mediante un decreto de emergencia. Lo único que nosotros podemos usar sin decreto de emergencia es lo que llamamos primer impacto. La ley nos faculta a, en emergencias menores, utilizar recursos para atender primeros impactos y nos circunscriben ese primer impacto a 300 horas de maquinaria para, en los puntos afectados, para habilitar pasos, rescatar personas, mover un deslizamiento, proteger una comunidad, con 300 horas de maquinaria, que podemos usarla en diferentes puntos, o bien el habituallamiento, la habilitación de albergues, la compra de suministros o materiales para poder enfrentar la emergencia. Eso lo podemos hacer sin decreto. Una vez que se decreta la emergencia, porque se alcanzó cierto nivel de afectación y de pérdidas probables. Podemos ver el ejemplo de Barrio Cuba, que es muy cercano. Es que eso es una emergencia menor y la trabajamos como primer impacto. Aquí es donde vamos al contexto del desastre. Vea que cuando usted dice menor, sería importante entonces decir qué es mayor y qué es menor, porque tenemos a 300 personas. Justo ahí le iba a comentar. Depende del contexto. Es decir, el concepto por el cual se activa el fondo de emergencia es un concepto de emergencia nacional de un estado de calamidad pública, donde según establece la ley, las pérdidas y los efectos del desastre o de la emergencia no se pueden enfrentar con los recursos ordinarios de las instituciones. ¿Cómo manejamos Barrio Cuba? Barrio Cuba se está manejando con fondos de primer impacto, que nosotros habilitamos y ponemos a disposición del Comité Municipal de Emergencia, para habilitar un albergue, pero a eso se le suman las donaciones que están llegando a ese punto y han permitido satisfacer las necesidades básicas de esas personas. Y un segundo momento, se maneja con los fondos ordinarios de Limas para poder dar la asistencia social de mediano plazo para esas personas. ¿Cuál es un número, tal vez, para que nuestra audiencia entienda que lo categoriza como emergencia nacional? No, no, vuelvo a lo mismo. Es lo que le mencionaba antes. Esto va a depender del contexto. Esto, mientras el Limas tenga la posibilidad de suplir esos recursos a las familias, lo vamos a poder hacer. En el momento en que tengamos, por ejemplo, no es el caso de los incendios, pero sí es lo que nos pasa con inundaciones. Cuando usted tiene 8 mil, 10 mil personas afectadas, 20 mil personas afectadas. El huracán Otto, por ejemplo, tiene un margen de daños de aproximadamente 130 mil millones de colones. Eso no se puede afrontar con los recursos ordinarios. Entonces, en Otto, cuando se hace la cuantificación de los daños, se dice, Otto le está costando al país 130 mil millones de colones. ¿Cuánto puede salir del presupuesto ordinario? Del presupuesto ordinario salieron más o menos 33 mil millones de colones que se destinaron en forma inmediata a atender las necesidades de Otto. Y nos quedó un remanente de 90 mil millones que hay que suplirlo con el Fondo Nacional de Emergencia. ¿Cómo se suple eso? Mediante la transferencia de recursos. Es decir, el Estado tiene que hacer un raspado de olla que llamamos, recoger todos los recursos que pueda, derivarlos. ¿Cómo se maneja la primera fase de Otto en la recuperación de caminos y puentes? Por ejemplo, existía un crédito contingente con el Banco Mundial. Era un remanente del crédito contingente que se había pactado en el año 2009 con el que se atendió el sismo de Sámara. Quedaban aproximadamente 17 mil millones y se utilizó para las obras prioritarias en Bagaces y en Upala. Entiendo, don Alexandre. Me parece que es muy valiosa esa explicación. Va a dar un salto tremendo porque las municipalidades son territorio de elecciones. Muy recientemente, ahorita vamos a tener elecciones en las municipalidades. ¿Hay algún trabajo mancomunado entre la Comisión Nacional de Emergencias y las municipalidades casualmente? El trabajo con las municipalidades, por definición, es mancomunado en este tema. Primero porque las municipalidades son las responsables del ordenamiento del territorio, de la administración de su territorio. De modo tal que la construcción en zonas de riesgo, por ejemplo, es un tema eminentemente municipal. Nosotros, nuestra ley nos dice, ustedes deben generar información, generar investigación sobre amenazas y ponerla a la orden de los municipios y asesorarlos en la materia de gestión de riesgo para los temas de ordenamiento territorial. Por supuesto, cuando hablamos de gestión de riesgo, tenemos incluido todo el tema de prevención, de mitigación. Voy a mencionarlo muy rápidamente, por ejemplo, un chequeo que hice en Santa Ana. Hay dos cerros que preocupan mucho, uno es Tapesco y otro es Chitaría. ¿Cómo la Comisión interviene directamente en esa gestión del riesgo que usted me comenta? Los dos casos tienen muchísima información. El caso de Tapesco es un caso documentado desde finales de los 80, ya en términos de investigación científica, donde ha participado activamente la universidad. Obviamente se han definido las zonas y se le ha propuesto a la municipalidad de las zonas que deberían estar controladas en términos de desarrollo. Solo, por ejemplo, para citar el caso de Santa Ana y con los dos cerros, Chitaría y Tapesco. ¿Qué leía que Chitaría es el que más preocupaciones tiene de parte de la prevención en este momento? Chitaría es el que se activó más recientemente y de forma más súbita. Tapesco, a través de los años, hace 30 años, Tapesco se pensaba que se iba a venir 13 mil millones de metros cúbicos que iban a caer sobre el río Urucas, iba a ser un embalse efímero, iba a desaparecer Santa Ana. Conforme se avanza en la investigación, se estableció que no, eso no puede ocurrir. Hay 13 bloques aproximadamente que se mueven en forma independiente y que drenan a partir de la quebrada Pitier, que es la que hace que baje el material hacia el río Uruca. Y Chitaría, pues no estaba, todavía hasta hace 10 años, no estaba identificado como una amenaza importante en el sector y justamente se activó, hará unos 10 años, 9 años aproximadamente. Ahí a la municipalidad se le definieron cuáles son las zonas de riesgo. Algunas zonas, me llama la atención el caso, porque justo hace unos días me comentaban que una de las personas que más se impactó, una casa que está justo frente a la salida del material, está presionando a la municipalidad para que le autoricen construir ahí y alquilar en ese sitio. Definitivamente la municipalidad es la responsable de ese ordenamiento del territorio y ellos establecen esas regulaciones. Importante mencionar que en este contexto, por ejemplo, de trabajo con las municipalidades, la sala constitucional ha establecido claramente que los informes técnicos de la CNE son vinculantes para la toma de decisiones a nivel municipal y que deben ser considerados en estos elementos de ordenamiento territorial. Pero también importante mencionar que estamos trabajando a instancias del despacho de la primera dama con las instituciones del sector de ordenamiento territorial, MIVA, INBU, BAMBI y también con el MINAE, liderados por el despacho de la primera dama, donde trabajamos los temas de ordenamiento territorial. Me quisiera quedar con eso, Alexander, sobre todo destacando cómo la prevención va de la mano también con documentos formales que establece la comisión para que sean de acatamiento y cómo hoy por hoy existen un montón de zonas destacadas ya de atención prioritaria de parte de la comisión. Muchas gracias por estar con nosotros en 360. Se vence el tiempo, pero una maravilla conversar con usted y espero que sigan gestionando el riesgo como de le obedece a su formación profesional. Buena nota por estar con nosotros. Hacíamos hoy Televisión con Sentido con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia. Chaito. 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 ¡Gracias!